Les presentamos al Marco Polo G6 SD, chasis Scania 6x2 con la presente skin bus maleño. Aunque viéndolo bien que G parece una comil invictus pero no. Oígame que está pasando ahí, el bus contrario quiere chocarme, cuidado o hazme chocó. Señor conductor muévase a un lado que por acá no os chocarán más. Hola queridos amigos, espero se encuentren muy bien. Hoy nuestro conductor del bus estará a cargo de la empresa Guapaya Soriano. Bueno, comencemos el embarqué con los viajeros que nos están esperando. Guapaya Soriano 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 ¡Suscríbete! 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 con Wapaya siglo A, este mod lo dejaré en la descripción, ya a mitad de camino, pueden compartir el video les agradecería un montón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.